Nuevo Rico, hace dinero, ese es mi delito Dios no se olvida de mí, por eso no me mortifico Me vito en bajas, sé lo que está desgranao También sé lo que se siente, viví la vida burlao Alta gama, Nuevo Rico, traigan champaña, mucho marico 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 Alta gama, alta gama, alta gama 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 Alta gama, traigan champaña y mucho marisco No te puedo dar la luz, pues operas con los federicos Un jerarca, yo la pongo desde el chamaquito Mi religión en la calle, el tigreaje lo predico Me estoy buscando como que vendo perico No me pueden allanar porque legal lo que trafico Tengo en mi contrato la ruta por Puerto Rico De que como por antojo y no siempre tengo apetito Nuevo rico, hace dinero, ese es mi delito Dios no se olvida de mí, por eso no me mortifico Me evito en baja, solo que está desgranao También se lo que se siente, viví la vida burlao Alta gama, nuevo rico Traigan champaña, mucho marisco 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 Alta gama, alta gama, alta gama 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 Alta gama, la misma gente sabe que no es drama El tejido, milanera, soguita y la cubana. Lago la planta, doy la vuelta, la manzana, tome un lado en un nivel que golo, que me da la gana. Me meto pa'l vlog, que me da lo mismo todo. Eso está dentro de mí, lo sabe tú, el que lo vivió. Wiki que no falta, demora y trae un bloco. En la grama, la patilla, voy pa' la 42. Mentira, tengo el respeto de los tiguerrones. Tengo los cuartos, las almas y las conexiones. Seguimos entrando en los callejones. Yo sigo siendo un tigre, espero entrar a esta gama de patrones. Alta gama, nuevo rico, la gana campaña, mucho marico. Alta gama, nuevo rico, traigan champaña, mucho marico. Alta gama, nuevo rico, traigan champaña, mucho marico. Alta gama, nuevo rico, traigan champaña, mucho marico. Alta gama, alta gama, alta gama, alta gama, alta gama. Alta gama, alta gama, alta gama, alta gama. Alta gama, alta gama, alta gama. ¿Qué es lo que es, guau, guau, rochi? Alta gama, candelier, nuevo rico, no sabes tú, la cabo, iluminati. El movimiento es paralelo. Eh, es mentira No sabes tú, Leo R.D. produciendo Sabe el Dembow, dije yo Eh, te voy a una lula Para cero uno Coblan Tú sabes que lo que es verdad Tú no hay que decirte mucho Tú sabes que lo que es alta gama Nuevo Rico Traigan champaña, whisky Muchos maricos Leo Vamos